Ok, empezamos con la clase de Zer de esta semana, Pachat Tolbet. Ok, la porción de esta semana comienza, si se acuerdan la porción de la semana pasada, terminó con la muerte de Abraham, y hay una particularidad en la estructura de la primer frase de esta parasha, que por lo menos merece una mínima explicación, que empieza diciendo, Dice, estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham tuvo o engendró a Isaac. Y lo que tiene de particular es que generalmente esta expresión de Eletoldot se utiliza al final de la vida de la persona de quien se está hablando. Lo lógico hubiera sido que si en el final de la porción anterior murió Abraham, esta porción, si aparece la frase de Eletoldot, estas son las generaciones de, tendría que decir, estas son las generaciones de Abraham, porque de lo que se trata cada vez que aparece esta frase en la Torah y estas son las generaciones de, alguien muere, alguien muere, y te dicen, mira, para que sepas cómo es el árbol genealógico, este que acaba de morir tuvo estos hijos. Y acá, sin embargo, empiezo diciendo, estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham, Abraham lo tuvo a Isaac. Demasiada para todos los que ya estamos acostumbrados a entender que la Torah no desperdicia letras, mucho menos palabras o frases, si este es el hijo de Isaac, de Abraham, ¿hace falta decir, y Abraham fue el padre de este hijo? No. Sin embargo, el Zohar El Zohar nos dice que la razón por la cual la Torah utiliza esta expresión y habla de Isaac y no de Abraham es porque cuando murió Abraham se creó una gran confusión porque el semblante de Isaac, que era muy parecido a Abraham, se hizo exactamente igual. Exactamente igual. Y la gente no podía distinguir si realmente Abraham se había muerto. La gente que lo conocía a Abraham, Abraham murió a los 175 años de edad, pero no era viejo físicamente. La vejez física en el cuerpo solo apareció en la historia del mundo cuando Jacob pidió que la gente se enfermara. Y de hecho, de ninguna persona anterior a Jacob, la Torah dice y tuvo tantos años y se enfermó y murió. De la única, ni de Adam, ni de Noah, ni de Isaac, de nadie de la gente anterior a Jacob, se asocia a la vejez o se menciona a la vejez previo a la muerte. De hecho, el jueves en la clase de Kabbalah y Salud vamos a explicar el por qué Jacob hizo esto de pedir que la gente envejeciera y se enfermara, como un favor que le pidió a Dios, como algo que hacía falta en el mundo, que la gente envejeciera y se enfermara. La pregunta, bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué es que de golpe, si antes eran muy parecidos, de golpe ahora se veía idéntico? Quizás, al punto de que la gente no lo pudiera distinguir. Y el Zor nos dice que es porque Abraham permaneció en Isaac. Que se murió el cuerpo y lo fueron, y Isaac fue y lo enterró y todo, pero el alma de Abraham permaneció en Isaac. Para aquellos que entienden un poco más sobre las energías que canalizaban cada uno de estos patriarcas, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo podía el alma de Abraham, que era la mercabá o la carroza de Gésed, de la misericordia, encontrar un espacio coherente en donde coexistir con el alma de Isaac, que era totalmente lo opuesto, la columna izquierda que burá el juicio severo? Y hay dos respuestas muy interesantes al respecto. Una, porque Isaac quiso. Isaac decidió que no tenía ganas de perder a su papá. Pero el cuerpo de su papá y la encarnación esa de su papá, todo eso ya había llegado a su fin y tenía que morirse. Pero Isaac decidió que él no iba a perder a su padre y no lo perdió. La mayoría de nosotros, como estamos tan apegados a lo físico, cuando vemos que un cuerpo deja de respirar, automáticamente asumimos una pérdida y experimentamos ausencia. Porque nosotros decretamos y lo lloramos y nos envolvemos en todo este tema del sufrimiento, que es el sufrimiento, es el ego nada más, de porque yo no lo tengo. Cuando la persona tiene una conexión a nivel espiritual con esa persona y no con el cuerpo que ocupaba, si decide, esa persona lo puede seguir acompañando a tal punto que lo puede hasta llevar en sí mismo. Y todos nosotros, en algunos aspectos, hacemos esto con nuestros padres y nuestros abuelos, que hay atributos y cosas que sentís como la necesidad de ser quien lo prolongue en el tiempo a esa persona. A mí, por ejemplo, me pasa particularmente con el tema de mi papá era panadero y a pesar de que yo pueda hacer diez mil cosas distintas de cómo me gane la vida o lo que sea, hacer pan tiene que ver no es porque no quiera comprar pan, sino que tiene que ver con una responsabilidad de prolongar esa parte de su vida y de hecho, sobre todo los jueves, cuando hago pan los jueves, es una oportunidad de estar porque en mi familia teníamos una panadería, pero no era una panadería común, era una panadería industrial que se hacía grandes cantidades de pan para licitaciones públicas. Entonces, nada era hacer pan así chiquito o hacer algo y el único pan que se hacía a mano, por decirlo de alguna forma, porque ninguna de las máquinas de nuestra panadería tenían la capacidad de poder hacer una masa chiquita, el único pan que se hacía a mano eran las halot para Shabbat. Entonces, hacer halal los jueves era de hecho el único pan que mi papá hacía con las manos. Entonces, de hecho, es como una, para mí, por lo menos, por ahí todos pueden pensar que estoy loco, pero es como si él estuviera ahí haciendo pan. Entonces, una de las lecciones detrás de esta idea de esta permutación en los nombres entre Isaac y Abraham tiene que ver y tiene que ver con que, de hecho, no sé si saben la historia de Rabi Al-Azad, el hijo de Rabi Shimon. Rabi Shimon se murió antes que su hijo. Cuando siempre leemos sobre la muerte de Rabi Shimon que, porque hacemos siempre en Lagba Omer una conexión, nos quedamos despiertos toda la noche y casi no sé, a pesar de que está escrito en el Zohar que pasó con el hijo de cómo fue la muerte del hijo de Rabi Shimon, sabemos que cuando murió Rabi Shimon, su hijo dijo una frase que dijo antes éramos tres y ahora hay solo uno y se refería a las tres luminarias que eran el suegro de Rabi Shimon, Rabi Pinjas Ben Yair, Rabi Shimon y él, Rabi El-Azad, el hijo de Rabi Shimon, que eran, digamos, las únicas personas que tenían todo el conocimiento de la Kabbalah, que habían recibido la totalidad del conocimiento porque lo habían recibido directamente de Moisés y de Elías, el profeta. Cuando se murió Rabi Shimon, el resto de los compañeros de los sabreín, de los alumnos de Rabi Shimon, lo seguían teniendo a Rabi El-Azad, que les podía enseñar y que sabía todo el conocimiento del Zohar. Pero, ¿qué pasa cuando se muere Rabi El-Azad? Los compañeros decidieron guardarlo y lo guardaron en un altillo durante 15 años, muerto. Y cada vez que necesitaban preguntarle algo importante, lo iban y lo despertaban. Le iban y le preguntaban y si eso era importante lo que había que... porque todavía el Zohar seguía siendo escrito, Rabi Ava, fue escribiendo el Zohar incluso después de la muerte de Rabi Shimon. Si era importante, Rabi El-Azad se despertaba, les decía lo que les tenía que decir, les explicaba esto y se volvía a morir. Hasta que finalmente Rabi Shimon lo vino a reclamar, le apareció en una misma noche en los sueños de todos sus alumnos y les dijo, bueno, ya es suficiente, si esta es una dependencia, devuélvanme a mi hijo. Y finalmente lo fueron y lo enterraron. Sabemos también que ya lo hemos explicado en otras oportunidades, que los Tadikim cuando mueren el cuerpo físico no se desintegra. Entonces, Isaac por lo menos fue más gentil, fue y enterró a su padre y se quedó con la presencia, con su alma. Pero a lo que vamos con todo esto es esta ilusión de pensar que la muerte existe. Todo este decreto constante que hacemos los seres humanos de aceptar la muerte, de aceptar que las personas son el cuerpo que ese alma ocupa momentáneamente en esa vida y no aceptar que verdaderamente quienes somos es el alma y no este cuerpo. La segunda gran lección acerca de esta primera frase que creo que valía la pena mencionar porque creo que nunca antes en la clase todavía le hemos mencionado esto. El poder hacer algo semejante implica estar dispuesto a sacrificar una parte tuya si es que no fueras una buena vasija para que un tzaddik como Abraham ¿se entiende? O sea, si uno quiere la presencia en su vida de grandes maestros e incluso tal vez el recibir en su propio físico la energía de estos grandes tzaddikim, uno tiene que estar dispuesto a crearles un lugar cómodo para que ellos puedan estar y a pesar de que Isaac era columna izquierda sabía que de la única forma que podía ser vasija para su padre que era absolutamente la energía de jesed de misericordia era soltar el egoísmo soltar el deseo egoísta siempre hay algún aspecto que nosotros que si sacrificamos ese aspecto negativo nuestro se genera alguna afinidad con energías que pueden beneficiarnos en nuestra vida la gran historia de esta parasha es el nacimiento de Yaacob y de Esad los hijos de Isaac la la porción de la semana va directamente después de decir esto de que estas son las generaciones de 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 Isaac Abraham el hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac nos dice a la edad de 40 años Isaac se casó con Rivkah la hija de Betuel el arameo dice y el versículo 21 inmediatamente después dice Isaac rogó acá dice suplicó la 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 traducción yo creo más precisa es rogar no suplicar ahí está Isaac Isaac rogó de una no rezó o pidió rogar cuando uno suplica pide como pide por su vida dice Isaac le suplicó le rogó a Dios frente a su esposa sin embargo esta frase frente a su esposa en hebreo literalmente dice contra su esposa porque ella era estéril y Dios accedió al ruego de Isaac de modo que Rivka concibió y quedó embarazada quedó embarazada y ahora nos empieza a contar la historia del embarazo de Rivka que no sabe Rivka no sabía qué le pasaban no había ecografías en ese momento y no sabía qué le pasaba que cada vez que pasaba por un lugar positivo un lugar de un altar cualquier cosa que tuviera que ver con Abodat Hashem con el trabajo divino y demás su vientre se excitaba y el bebé se movía en la panza pero al mismo tiempo cuando pasaba al lado de algún lugar negativo pasaba lo mismo y ella pensaba que se preguntaba qué clase de criatura tengo en el estómago que le produce la misma reacción lo bueno y lo malo no sabía que en realidad tenía mellizos que uno era absolutamente un alma pura y que el otro era la representación de la misma entidad pero del lado del mal y después lo que nos sigue contando la historia es toda la historia de los hijos de todo un engaño de golpe así de un versículo al próximo nacen estos dos hijos uno a uno le pusieron yacob porque estaba agarrado del talón del hermano que nació primero y era supuestamente primogénito el hermano nosotros hoy sabemos clínicamente que cuando hay mellizos no no gemelos sino mellizos el bebé que nace primero generalmente el que ocupa la la bolsa inferior fue el segundo en ser engendrado el primero es el que se adhiere más arriba de la de la matriz y el siguiente más abajo pero antiguamente se consideraba primogénito aquel que nacía primero entonces había sí sin embargo lo que para los efectos de lo que del por qué la pelea la Torah lo menciona primogénito el primogénito se lleva una porción adicional en la herencia en lo físico significa que si hay cinco hijos la herencia se divide en seis y al primogénito le tocan dos en lo espiritual eso es lo que en lo que terminó ocurriendo en las leyes pero a lo que se refiere una porción adicional nos dice el Doar es que el hijo que nace primero es el que tiene garantizado la energía más de su padre el conocimiento la porción adicional no es más plata la porción adicional se refería al derecho al conocimiento y por eso era que Jacob estaba peleando de hecho el hermano estaba por nacer y cuando salió el hermano la mano de Jacob estaba agarrada del Eker del talón de su hermano y por eso al que salió después le pusieron de hecho como Esab primero sacó la mano para estaban peleándose entre ellos los bebés para ver quién nacía primero y Esab sacó la mano y le pusieron un hilo rojo en la mano para distinguirlo porque el otro se lo llevó para adentro estamos hablando de que estaba por surgir en el mundo la sefirad de Tiferet estas personas no eran seres humanos comunes y corrientes este este hijo que tenía que nacer de Isaac y de Rezca iba a ser el padre de todos los de desde su descendencia iban a nacer todas las personas espirituales del mundo de todas las religiones todo aquel que tiene deseo de adhesión al creador que es Shilkel Israel proviene de la descendencia de Yaacov más allá de que en una vida u otra le toque encarnar en un cuerpo de no sé una vida en un cuerpo de un egipcio otra en un en un estimal y otra en donde sea que le toque porque toda esta historia de las nacionalidades las descendencias y todo esto es solo relativo a los cuerpos las almas eligen según la necesidad de corrección que tiene en ese momento nacer en la familia que mejor que le sirve más para su corrección entonces y en lo que quiero que nos concentremos en esta clase de Zohar si bien el año pasado creo que el año pasado o el anterior hablamos del tema de la famosa venta de la primogenitud por un plato de lentejas Jacob lo agarró un día a su hermano muerto de hambre que había salido a cazar durante muchos días y no había comido no había tenido suerte cazando entre comillas suerte y llegó hambriento casi muriéndose y el hermano en lugar de ayudarlo y darle de tomar y asistirlo le dijo ok yo tengo comida y tengo agua y todo esto te la cambio por la primogenitud ¿por qué podía pasar semejante cosa? porque en realidad Jacob sabía que era de él que le correspondía a él pero bueno más allá de ya lo explicamos en la clase no sé si fue la del año pasado o la anterior pero hoy quiero que hablemos de otro tema porque este próximo Shabbat es Rosh Hodesh Kislev va a ser la luna nueva del mes de Sagitario y el mes de Sagitario es el mes de los milagros que Rizka pudiera tener no solo un hijo dos hijos un hijo ya era un milagro porque era estéril y yo pedía anteriormente no sé si me puedo entrar lo que sea algo de tomar al día bueno gracias el mes de los milagros aquellos que ya han estado alguna vez en Rosh Hodesh Kislev saben que siempre decimos que lo último que una persona tiene que hacer es pedirle a Dios un milagro ¿por qué? porque no está en su descripción de trabajo hacerle milagros a la gente Dios no hace milagros y mucho menos Dios no le contesta a la gente que le pide si Dios si Dios le contestara a la gente que le pide primero que nada ninguno de ustedes estaría tomando esta clase de 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 cabalá todos estarían haciendo lo que nos dijeron que hay que hacer que es ir a la iglesia o al templo lo que sea y pedirle a Dios en el lugar donde él quiere que le piden porque si encima esta idea de Dios quiere que le pidan y quiere que le pidan en esta dirección ¿no? en tal lugar sin embargo la parallera esta semana empieza diciendo Isaac le rogó a Dios opuesto a su esposa porque ella era estéril y Dios le concedió su ruego y su esposa quedó embarazada acá el Midrash dice cuando él suplicó ella estaba parada enfrente eso quiere eso quiere decir dice literalmente enfrente de su esposa quiere decir ella estaba parada en un rincón rezando y él estaba parado en el otro rincón opuesto también rezando bueno ya sabemos la solución cada quien se va a un rincón el problema no era no había que ir a la iglesia ni había que ir al templo hay que ir en penitencia al rincón esa es la solución para que Dios te escuche y te ok vamos a ver que dicen los cabalistas acerca de esto porque evidentemente funcionó lo que sea que sucedió ahí funcionó y lo que se dio fue algo extraordinario que es un milagro algo fuera de lo común fuera de lo de lo ordinario de hecho el el Midrash nos dice que Rifka no tenía órganos reproductivos era absolutamente imposible de no ser porque hubiera sido un milagro no podía tener hijos no había forma sin embargo y vamos a ver dos aspectos de de cómo se genera este tipo de milagros y de dónde surgió el milagro que ocurrió en la vida de Isaac y Rifka el primero es entender que Isaac sabía claramente claramente que no había nada físico que pudiera impedir que Rifka estuviera embarazada de hecho entendía que el hecho de que ella no pudiera estar embarazada porque tenía un problema físico de de no tener órganos genitales es decir nunca había menstruado nunca lo que era normal que ocurriera con una mujer en ella no ocurría con lo cual era raro pensar que pudiera tener hijos él estaba seguro que a pesar de que ese fuera el caso en lo físico la responsabilidad de que no pudieran tener un hijo era igual de él que de ella de hecho obviamente si él era un verdadero cabalista seguramente sentía que era el único responsable de la situación porque sabemos que hacerse 100% responsable se concede la facultad de tener 100% la capacidad de cambiar esa situación entonces digamos que Isaac en primera instancia estaba seguro que si su esposa no podía tener hijos era culpa de él y no de ella también sabía que no había nada físico que él pudiera hacer sino que era algo totalmente de conciencia que era algo que tenía que ver en el estado en el intelecto y no en la acción sin embargo sabía que parte de su transformación requería de acciones físicas sobre todo porque Isaac era una persona millonaria Isaac era muy rico físicamente tenía mucho dinero para la mayoría de las personas del mundo la vida misma es un rompedor de la conciencia del cuerpo el tener que ganarse el sustento el tener que lidiar con clientes economías situaciones con el mundo físico hace a ayudar a la persona a romper la conciencia egoísta del cuerpo ahora para una persona que nace millonario si su papá era rico no es que él tuvo que trabajar para ganarse ese dinero y además le enseñó todo lo que tenía que saber conscientemente para seguir generando y produciendo dinero al no haber ninguna carencia física es muy difícil romper el ego romper el deseo egoísta del cuerpo de hecho él entendía que la carencia de no tener un hijo y tener la responsabilidad de ser quien tenía que manifestar las doce tribus de Israel era el ego que él tenía que romper entonces dijo ¿qué hago? ¿qué se puede hacer? y literalmente lo que hacía todo el día todos los días de su vida no porque necesitara sino porque sabía que era bueno para él era cavar pozos ¿sí? hacía pozos a Rifka que su esposa le preguntaba ¿qué haces todo el día? imagínate un tipo tenés qué sé yo te casaste con Donald Trump o con no sé con Bill Gates o lo que sea y pensaste que como ya no trabaja en la empresa y ya tiene gerentes entonces va a estar todo el día con vos atendiéndote sin embargo está todo el día en el jardín haciendo pozos entonces Isaac le decía a Rifka que la razón por la cual él estaba haciendo pozos era porque él sabía que había una vertiente de agua la vertiente de Miriam de la profeta que si él encontraba ese agua y ella se sumergía y hacía un baño ritual en ese agua ella iba a volver a ser sértil y que iba a poder tener hijos entonces ¿qué hacía? en realidad lo que él estaba haciendo era simplemente poner el cuerpo él sabía que el trabajo era metafísico pero no quería quedarse y decir bueno a ver voy a pensar en qué quiero ¿sí? hay mucha gente que hace eso no, no, espera estoy haciendo el trabajo metafísico no me pidas que vaya y ayude a nadie ni que haga entonces ¿qué hacía? por un lado meditaba en meditaba en romper el deseo egoísta de su cuerpo y por otro lado como sabía que era todo un desperdicio que él que era un tipo tan importante estuviera haciendo pozos lo que meditaba era que cada vez que él terminaba de hacer un pozo de donde lograba encontrar agua que saliera agua la idea de hacer un pozo que espierta agua tiene que ver con romper la flipa de la tierra y sacar la luz ¿no? meditaba en que por cada pozo que él hiciera más tarde en la historia del mundo se creara un lugar de estudio de Torah para que no sea un desperdicio todo ese esfuerzo físico mientras lo hacía planteaba que ese pozo que él había dejado sea ocupado por un grupo de personas como nosotros que se juntara una yeshiva un lugar donde la gente se sentara a estudiar Torah porque sabemos que el concepto de extraer agua de la tierra es el mismo que extraer conocimiento de la Torah ok eso en lo físico es decir no es solo mental a pesar de que sabemos que es solo a través de la conciencia como puede una persona generar su propio milagro tiene que estar dispuesto a poner el cuerpo aunque ponerle el cuerpo no sea en esto es algo que hoy tuve una conversación con alguien que fue muy interesante porque la persona me plantea me dice ¿cómo hago para cuando empecé a tomar el curso Ser y Vivir Libre que venía de un mundo mucho más muy oscuro fue como una como una iluminación haber tomado ese curso y dije tengo que cambiar la forma en cómo percibo mi trabajo esto y al principio lo pude hacer perfectamente al principio era increíble cómo podía percibir distinto la el por qué hacía las cosas el trabajo bla 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 pero ahora siento ahora que estoy tomando ya clases más avanzadas siento que perdí todo eso siento que voy y me enojo con mis proveedores me enojo con mis clientes me vuelve a pasar lo mismo que me pasaba antes peor porque ahora sé que está mal y no igual no lo puedo sentirme entonces me dice ¿cómo se hace? la verdad que me pareció una pregunta interesante sobre todo por lo que yo estaba haciendo en ese momento y le digo mira creo que cómo se hace es no olvidarse del propósito tenés que tu trabajo tiene que ser un propósito que sea para empezar sea disfrutar del trabajo si vos disfrutaste el trabajo o sea si vos le pusiste el propósito que le colgaste a tu actividad diaria es ganar plata solo basta sentir satisfacción cuando ganes plata entonces cuando tenés que lidiar con un cliente no te da satisfacción cuando tenés que esforzarte para que el trabajo salga mejor no te da satisfacción porque vos decidiste que lo que te va a dar satisfacción de ese trabajo es cada vez que te paguen entonces todo el tiempo que es la mayor parte del tiempo que no te están pagando estás sintiéndote miserable y solo cuando te pagan te sentís bien si vos te pones como propósito disfrutar tu trabajo seguro que te va a gustar que te paguen después pero me dice ok está muy bueno la respuesta el concepto todo pero que hay para disfrutar de mi trabajo bueno tal vez lo que necesitas es un propósito mayor entonces le digo por ejemplo más allá de que a mí sí me gusta por ahí ponerme a cocinar le digo yo ahora haciendo tiramisú no estoy no es mira lo que estoy haciendo estoy haciendo tiramisú que disfrutemos el no pero si te acordás del propósito mayor que es ok hoy va a haber un curso de una charla una primer clase de ser y vivir libre el fin de semana hubo todo un evento y no quedó nada para el restaurante la gente viene más tarde y no sé si va a haber suficiente tiempo para que cuando venga gente nueva se sienta bien recibido porque hay algo rico para comer o esto lo otro lo que sea ahora mi propósito no es alimentar a estas personas mi propósito es que quieran estudiar cabalá y el propósito por el cual estoy haciendo el tiramisú es para que no tengan una buena excusa para no venir a tomar cabalá es decir cuando una persona entra por esa puerta a venir a tomar por primera vez un curso de ser y vivir libre por la razón que sea su alma le ganó a la conciencia del cuerpo lo suficiente no todo lo suficiente como para llevarlo a dar ese paso pero toda la parte negativa de la persona dice ¿qué pasó acá? hace 40 años que te vengo dominando y que vengo alimentándome de toda la energía que me das cuando sos reactivo cuando toda la luz que le das a la clipá y ahora de golpe guarda este tipo me acaba de poner en jaque porque fíjate en lugar de entrar en la puerta de al lado en Varsovia al sábado a la noche hay un boliche enfrente que se llama Varsovia entré en la vereda de enfrente en cabalá aplicada y seguro que los los sentidos están porque son parte de la conciencia del cuerpo están todos puestos en encontrar a ver si alguien me habla mal no voy más si la comida no está rica no voy más si no hay si la luz alguna excusa la tengo que encontrar para entonces si mantenés el foco en un propósito mayor siempre va a ser placente o sea siempre te vas a dar cuenta que digo hacer tiramisú porque era en lo que me agarró pero no saben las veces que cuando uno llega acá un día a la mañana lo que hay que hacer a la mañana es limpiar el baño si Zuni la chica ese día no vino o lo que sea los lunes generalmente no viene si hubo algo el fin de semana y Zuni no viene los lunes muchas veces me ha tocado limpiar el baño pero limpiar el baño es también un gran placer porque sé que a la tarde va a venir gente y ¿de qué sirve si doy una buena clase a la noche pero alguien entra al baño y dice ay pero el baño estaba sucio y ese lugar es horrible y no voy más entonces es tan importante el trabajo que hace la persona que limpia el baño como el que da la clase porque si al final por uno o por el otro alguien se termina yendo después están los egos ¿no? ¿qué es lo que es importante solo para satisfacer el ego del alumno pero bueno y en definitiva hay que estar dispuesto a ponerle el cuerpo esa es la primer parte la segunda parte hay que entender que en realidad Dios no contestó la súplica o el ruego de Isaac sino que parte de lo que es Dios tiene dos pequeñas puertas a donde uno va y extrae los milagros y lamentablemente es ahí y no es en otro lugar en donde uno puede ir y extraer el milagro la gran ventaja es que hace unos hace unos hace unos 500 años alguien nos explicó cómo funciona esto y de dónde y cuáles son esas puertas primero que nada vamos a entender esto de opuesto siempre lo decimos de hecho es algo que hasta en los niveles más básicos en la radio por ejemplo que es algo que uno nunca sabe quién está del otro lado y trato de cuidarme de no decir cosas que si alguien lo escucha por primera vez de la nada no digas así porque están todos locos pero siempre decimos que Dios nunca contesta cuando le pedís de hecho hay una famosa sección en la Torah el milagro más grande que ocurre en la Torah que es la división la apertura del Mar Rojo Moshe va y dice literalmente dice la Torah Moshe va y le suplica a Dios y Dios que le contesta porque a Moshe si escuchaba a Dios le dice Matiz aquel hay que me venís a gritar a mí no sería no es a él a quien habría que están por matar si tienes un río el mar enfrente a quien le vas a pedir a un brujo a quien le vas a pedir a Dios si tenés acceso como Moshe que podía hablar con Dios la respuesta de Dios cada vez que nosotros le le pedimos es ¿y por qué a mí? ¿yo qué te hice? solucionalo vos si tenés las herramientas para hacerlo esto es porque pedir implica carencia y la carencia no tiene afinidad con la satisfacción si la persona llega en lo espiritual las cosas llegan por igualdad de forma los iguales se atraen si querés algo de Dios sé como Dios si sos si estás en situación de carencia de vasija vacía te va a llegar más vacío sin embargo la clave o la primer clave está en Isaac rogó opuesto a su esposa esa frase es lo primero que tenemos que entender el ruego que puede ser contestado por decirlo de alguna forma y ahora vamos a entender que no es que Dios lo contesta sino que es el ruego que te sirve para llegar a ese lugar de donde surgen los milagros solo funciona si es para otro solo funciona si es para otro pero estos dos como eran marido y mujer rezaron opuestamente que quiere decir uno en un rincón y otro en el otro rincón yo para vos y vos para mí no porque se pusieron de acuerdo en que lo iban a hacer así sino porque entendían que una persona espiritual por más que él pueda recibir beneficio quiero quiero un hijo quiero un hijo en un momento dijo no y Rifka imagina lo que ella debe sentir que es una mujer joven que quiere ser marco al final lo que pidió fue lo mismo pero no lo pidió por él lo estaba pidiendo por Rifka y Rifka estaba pidiendo lo mismo Rifka estaba diciendo a mí que importa si tengo un hijo o no tengo un hijo pero como no va a tener un hijo él Isaac el hijo de Abraham entonces la primera clave y hoy les digo vamos a antes de la mayoría de ustedes tienen papel y lápiz en frente suyo hoy vamos a hacer veo que muchos tienen vamos a hacer un ejercicio antes de ir que no fue idea mía es idea de otro alumno que es que vamos a escribir no lo vamos a hacer ahora que no se preocupen pero nos vamos a ir a casa esta semana con es más no sé si no no porque queda se sabe quién es no porque si no pensé que una forma de hacerlo podría haber sido haberlo hecho en Facebook pero no vamos a escribir en una hoja de papel algo que necesitamos en nuestras vidas milagroso algo que realmente es importante para nosotros y vamos a poner solo nuestro primer nombre así no hay no sabemos necesariamente de quién es el papelito y los vamos a echar todos a una pila y cada quien se va a llevar un papel ajeno y por la próxima semana vamos a rogar que lo que esa persona necesita se cumpla pero queremos poder generar un milagro en la vida de la otra persona con lo cual y lo vamos a hacer hasta el próximo Roche Jodes hasta que nos veamos el domingo a la noche acá y lo que queremos y de hecho es preferible no conocer a la otra persona es decir no poder identificarlo fácilmente una especie de amigo invisible pero lo que queremos aprender esta noche es cómo se hace para que al otro le sirva cómo se hace no voy a entrar en todos los detalles porque también ya lo explicamos en la en la porción de este año de hecho lo explicamos en cuando tuvimos la porción del Getaegel del Becerro de Oro que lo que limpió el pecado del Becerro de Oro para todas las generaciones por venir y demás fue la revelación de los trece atributos de la misericordia Moisés muy Dios le va y le dice es que mira lo que hizo este pueblo hicieron todo esta este desastre de hacer un un Becerro de Oro me quisieron cambiar por un Dios de de metal vamos a destruirlos a todos le dice y de vos de al final hacemos lo de las hojitas ¿sí? muy al final es decir dejen de hacerlo ahora le dice vamos a destruir a este pueblo vamos a hacer igual que como lo hice con Noaj y con todo vamos a hacer un pueblo nuevo desde tu semilla desde tus hijos y Moisés le dice ¿sabes qué? yo no me prendo si querés destruir este pueblo destruíme a mí con ellos dice no pero te estoy diciendo que de vos voy a ser una gran nación pero sin todos estos estas multitudes mixtas y todo esto y Moisés le da vuelta la cosa a Dios y le dice ok nosotros somos tan malos que hicimos un becerro de oro mostranos que vos sos tan bueno ¿sí? nosotros somos tan malos mostranos que vos Dios todo es misericordioso sos tan misericordioso que no solo nos podés perdonar sino que podés hacer de esto un trampolín para nuestra elevación e inmediatamente después ante esta inteligencia por decirlo de alguna forma de Moisés Dios revela los trece atributos de la misericordia ¿sí? que dicen Hashem Hashem Dios es este o este es Dios quiere por eso aparece este o Yud Kei Bab Kei Es que quiere decir Dios es grandioso misericordioso ese es el tercero largo es uno de los atributos aguante de largo aguante o sea que puede soportar pero las dos palabras esas separadas están separadas como si fueran dos atributos distintos el aguantar por un lado y el aguantar por mucho tiempo es decir que por más que nosotros nunca hacemos las cosas bien él tiene paciencia abundante abundante su misericordia abundante en su misericordia behemet y en su verdad es el ok es el séptimo el octavo es notzer hesed su misericordia fluye como si fuera notzer es más que fluye es como no no es de no es de la traducción en inglés es storming pero no pero sí como caudalosa es como su misericordia es como si fuera la fin durante por miles todo lo que él hace por miles no sé abón soporta soporta inequidades y transgresiones es el onceavo el doceavo es y pecados y finalmente el treceavo es benaqué indulta no solo soporta todo eso sino que también lo indulta y la el Zohar la Kabbalah nos dice que lo que Dios le mostró a Moshe cuando le dijo bueno nosotros somos tan malos bueno mostrarnos a ver que vos sos tan bueno mostrarnos tus atributos de la misericordia estos estos trece atributos en hebreo solo aparecen o se conocen como yud yim el midot los trece atributos en los comentarios de todo la misericordia es uno de los atributos pero tal vez será porque es el que más se menciona dice se los conoce como los trece atributos de la misericordia y lo que dice el Zohar que Dios le mostró a Moshe fue literalmente su barba los trece atributos de la misericordia corresponden a trece aspectos de la barba de Dios si es que existiera un Dios físico y si tuviera ¿por qué la barba y no otra cosa? porque la barba es algo que toca escuchen esto que toca los dos hemisferios del cerebro ¿sí? Hohmá y Biná y fluye energía directamente a Zeyr Antim directamente a Tifer ¿sí? la gran misericordia de el creador es que la barba ¿sí? es opuesta a Daat está enfrentada y es un sistema los pelos literalmente lo que nos dice el Zohar como son los pelos son huecos son canales permiten que la luz cuando uno activa la misericordia del creador permite que la luz pueda bajar desde Hohmá y Biná directamente a Zeyr Antim a Tiferet sin pasar por el árbol del conocimiento del bien y el mal y sin pasar por el deseo de recibir por el balance entre Geset y Gedurá saltea todo ese lugar donde puede haber desconexión y va directamente a Zeyr Antim eso es el digamos lo que si uno pudiera utilizar la palabra fisicalidad eso es lo que físicamente ocurre en el árbol de la vida en las diez de Firot cuando se activa el verdadero ruego se toma luz de Hohmá y Biná de Ariz Antim de las Sefirot superiores y se la hace pasar directamente a Zeyr Antim sin sin pasar por el intelecto es bueno es malo sé que hay algunas sé que hay algunas personas que como terminó un curso intermedio la semana pasada tenemos algunas personas que están acá nuevos en Zohar viniendo del curso intermedio donde si bien en el curso intermedio explicamos mucho del árbol de la vida tal vez no a este nivel de detalle pero van a ir viendo que al seguir tomando clases de Zohar hay atributos o formas en cómo funciona el árbol de la vida que se va a ir esclareciendo con el tiempo y en realidad tampoco es tan necesario poder entenderlo exactamente intelectualmente sino que esto va dejando va despertando conocimientos que nuestro alma los tiene como nuestro alma está hecho de estas piezas y todo esto este conocimiento ya está dentro de cada uno de nosotros el escucharlo es como que enciende esos lugares dormidos de nuestra esencia ok ahora bien hay trece atributos de la misericordia estos trece atributos también son llamados magdalot suerte y con esto cabe hacer una breve descripción de que quiere decir la palabra magdal suerte la mayoría de ustedes ya lo sabe pero hay muchos de ustedes que que están ahora tomando yoar y no tal vez no 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 escucharon esto antes la palabra magdal es en realidad un acrónimo de las iniciales de tres palabras mem zain lamed así se escribe magdal en hebreo de makom zman y limud que quieren decir lugar momento y aprendizaje que quiere decir suerte quien tiene suerte todos tenemos siempre todos estamos en el momento adecuado y en el tiempo adecuado perdón en el lugar adecuado y en el momento adecuado lo que importa es si estamos aprendiendo la lección que viene el limud caos bueno malo ah si tuve suerte no 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 tuvo suerte dice la gente estaba en el momento adecuado y en el lugar adecuado todos estamos siempre en el momento y en el lugar adecuado incluso cuando haces yalam nos pasa algo que interpretamos como malo se convierte en suerte o es suertudo o tiene suerte aquel que de cada momento y lugar entiende la lección el limud eso es mazal ok habiendo solo puesto un poco de luz sobre ese término el harí nos dice que lo que hicieron Rivkaz y Itzak fue apelar a los dos mazalot de los milagros uno puede apelar a cualquiera de estos otros para distintas necesidades de su vida porque apelar me refiero a igualarse en forma a estos atributos no es le voy a pedir como soy un nabo y al final nunca me sale bien voy a apelar al atributo de que Dios me aguante mis inequidades durante mucho tiempo apelo a eso así sigo haciendo la cosa negativa que hago total hay un atributo de Dios que es Dios aguanta durante mucho tiempo apelo a eso no no se trata de apelar a un atributo del creador es igualarse en forma a ese atributo tal vez si lo que yo necesito es que la creación me tenga un poco más de paciencia porque no me sale hacer esto proactivamente o positivamente o lo que sea lo que tengo que hacer es igualarme en forma al atributo de Dios que es el de tener paciencia durante mucho tiempo sobre otros no puedo pedirle paciencia a la creación si yo no le tengo paciencia a otras personas entonces apelar a ese atributo significa igualarse en forma a ese atributo de Dios cuando decimos Dios entiende que es el sistema no estamos hablando del señor que tiene barba si se lo imaginan a Dios como el árbol de la vida como un parsuz de árbol de la vida es como si de golpe a Keter a la cabeza del árbol de la vida le salió barba y la barba llega los pelitos llegan hasta Tiferet prefiero de verdad prefiero que tengan esa imagen en su mente a que tengan la imagen de un señor que tiene pelo y barba y todo esto imagínense que a la sefirah de Tiferet perdón de Keter a Dijampin le salió barba y la barba toca a Tiferet de hecho hay una frase lo que pasa es que no quiero entrar en lo técnico porque es más importante el concepto en sí hay una frase muy interesante que dice que cuando la persona logra madurez y su intelecto es capaz de es capaz de generar de permear el cuerpo si traten de pensar los que saben lo que conocen esto de que la luz de Binah solo llega hasta Hod porque antes de llegar a Yesod que es el aspecto de lo sexual y el dinero y el conocimiento y todo esto el bebé tiene que madurar tiene que hacerse tiene que entrar a la pubertad por decirlo de alguna forma una de las señas de la pubertad es el bello facial o sea que el joven empieza a tener bello y lo que dice literalmente el harí es que lo que sucede es que cuando la energía cuando la persona cuando hay cuando hay sabiduría que puede permear la existencia de la persona empieza a bajar hacia como en la cara también tiene un malhut y malhut extrae hace que la energía baje esa energía que empieza a bajar empieza a empujar y a tratar de llegar al resto del cuerpo porque malhut no es no es un buen canalizador de energía y eso es un buen canalizador de energía entonces ¿qué hace la el cuerpo? trata de salir por la cara y la forma en cómo se manifiesta la luz de hofma tratando de salir por la cara de una persona es a través de los pelos de la barba por eso habrán visto por qué será que los sabios lo que sea que usan barba cuando les preguntan se agarran es una forma de tratar es una un reflejo casi físico que no entendemos que la persona trata de extraer el conocimiento de eso que le le están preguntando de su cara por eso se agarran la barba es algo muy común sobre todo en los monjes chinos no sé si han visto que es casi un tic que cuando un monje chino que no todos tienen barba no es algo común de su de su genética tener vello facial sin embargo fíjense que de todos los pueblos que descienden de Abraham sobre todo los primordiales de Abraham que son los árabes y los judíos es muy común que tenga genéticamente que tengan barba ok pero bueno la idea es esto de extraer ok entonces cuando uno necesita un milagro nos dice el harí hay que apelar al octavo y al treceavo atributo ¿por qué? porque el octavo lugar corresponde a Binah que es si uno va de abajo hacia arriba en su elevación hay siete el número siete rige todo lo físico ¿sí? siete días de la semana las notas los colores del arco iris todo lo que tiene que ver con lo físico se divide en siete es esperar algo extraordinario requiere de salir de lo ordinario el mundo este es ordinario por decirlo de alguna forma tiene reglas comunes estar por encima de lo físico el octavo lugar da acceso a los milagros en el en cuanto al eso es en cuanto al espacio al mundo físico en cuanto al tiempo salir del tiempo es salir del 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 aspecto de los doce signos del zodíaco de los doce meses del año estar por encima de lo astral o de el tiempo ¿sí? porque tal vez la carta de de Rivka decía que no tenía hijos no, no podía tener hijos y mientras ellos se mantuvieran en el plano debajo de la influencia astral no no había forma de hecho no sé si saben no lo saben porque estoy esperando que me terminen de armar una casilla de correo pero esta noche vamos a publicar que a partir del martes 7 5 de noviembre vamos a tener un curso de astrología cuatro clases no lo dicto yo lo dicta una experta astróloga que tiene que está muy enfocada a que la astrología no es una ciencia de adivinación ¿sí? sino una forma de conocer cómo están echadas las cartas para saber con qué tenés que lidiar cuál es cuál es el qué partido tenés que jugar cómo te tocaron qué te dieron en el del mazo cuando repartieron las cartas y la idea es empezar con este curso de cuatro clases para conocer cómo funciona y eventualmente el año que viene de hecho incluso aquellos que quieran formarse como eventualmente como astrólogos lograr realmente pero entenderlo desde una perspectiva realmente de de autoayuda y no de a ver qué qué me va a pasar el año que viene con el año que viene te va a pasar lo que sea que vos decidas qué te va a pasar pero saber contra qué estás luchando lidiando es importante ok búsquenlo en va a estar seguramente ya mañana la mañana publicado en los detalles publicados en en facebook y para inscribirse o para más información porque igual para cuando ustedes salgan de acá y lo puedan hacer ya va a estar armada la casilla porque me dijeron que lo hacían ahora en un ratito pueden escribir a astro solo la palabra astro arroba k aplicada punto com punto ar ok entonces el octavo y el treceavo igualarse en forma a estos dos atributos conectan con milagros la puerta los dos más la lot sobre todo si se si se utilizan en forma opuesta y en forma opuesta quiere decir yo voy a llevarme un papelito con lo que alguien necesita y yo voy a hacer acciones en mi vida que me igualen al octavo y al treceavo atributo de la misericordia no me voy a poner a suplicarle a Dios Dios por favor concedele a esta persona tal y tal cosa me voy a poner a buscar hacer acciones en mi vida que me generen igualdad de forma con el octavo y el treceavo atributo de la misericordia en nombre de ese pedido que tiene esa persona y les digo si hay dos atributos de los tres atributos que son contrarios a la naturaleza humana son el octavo y el treceavo pero si querés algo contrario a la naturaleza es decir algo sobrenatural tenés que estar dispuesto a salir de vos mismo en hebreo milagro nés viene de la raíz lanús escaparse lanús quiere decir salir de de uno mismo mientras estés en el mismo plano todo va a seguir igual querés algo extraordinario hacé algo extraordinario salir de la norma de lo de lo establecido y esto el octavo y el treceavo tributo de la misericordia son es decir que tus actos de misericordia sean abundantes como la misericordia se considera agua el agua es lo que manifiesta misericordia y de ahí la importancia ofrecen atención a este detalle la gente que quiere milagros en su vida pero y va a parecer muy tonto lo que voy a decir pero abre la canilla y se va a hacer cualquier otra cosa y deja que fluya agua que no tiene vasija una de las peores cosas que puede hacer una persona para su vida es ni hablar de que porque hay un ticún relacionado con que hay gente que no tiene agua para tomar y aquellos que tienen agua para tomar muchas veces no tienen agua potable para tomar entonces ese señor vieron el portero que en lugar de barrer con una escoba barre con una manguera una de las razones por las cuales hay tanta escasez de misericordia en la ciudad de Buenos Aires es porque hay un gran derroche de agua y lo que muchas veces lo que les falta en misericordia a las personas en su vida tiene que ver con derrochar agua pero bueno de la misma forma el concepto de agua que como si fuera una tormenta como cuando se inunda del grano esos caudales de agua así tiene que ser nuestros actos de misericordia es decir de ayudar a otros no con poquito poca presión y agotas de verdad o sea por esta semana aunque sea por otro porque si otro también lo hace tu pedido también va se va a concretar entonces octavo atributo de la misericordia verrad verrad jesed no que sea que sea caudalosa nuestra nuestros actos de misericordia el treceavo venaké venaké quiere decir e indulta si se fijan el décimo onceavo y doceavo son que soporta iniquidades que y transgresiones y pecado e indulta o sea no es que solo soporta sino que indulta y la y no dice perdona dice indulta indultar y perdonar son cosas distintas el perdón es ok listo te perdono no tienes que seguir sufriendo la consecuencia de haber hecho lo que hiciste un perdón cuando cuando una persona está preso y le pide al presidente un perdón el decreto del perdón es ok se deja sin efecto la pena de muerte o lo que sea que le habían dado a esta persona un indulto es borrar de su récord que hizo el crimen ¿sí? es distinto un indulto como lo que pasó acá con la solución final indulto significa que es como que no es como que no lo hiciste ¿sí? y eso no es fácil y seguramente todos nosotros tenemos gente a quienes ni siquiera perdonamos bueno no se trata de no perdonarlo se trata de realmente ¿sí? si si fuera por si fuera por si uno supiera 100% seguro que si puede realmente borrar lo que cree que la otra persona le hizo como si existieran las víctimas y todo eso a cambio de que se genere el milagro que él busca en su vida todos lo haríamos tenemos el pequeño detalle de que ya nos explicaron que no funciona para nosotros mismos solo puede funcionar para otro pero si vos lo haces por otro tal vez alguien lo haga por vos y esa es la idea de esta semana llegar a Rosh Hodes con milagros que se manifiesten en el mes de Kislev en el mes de los milagros y llegar con menos peso con menos peso porque si porque lo que te da esa capacidad divina de de crear lo que quieras crear en tu vida es la igualdad de forma con el creador y lamentablemente si bien a nosotros nos sirvió para que no nos aniquilaran a todos lo que lo que reveló Moisés a través de los tres atributos no te deja excusas decís que querés estar cerca de Dios y que querés igualdad de forma y que querés adhesión al creador bueno toma acá están los atributos que te acercan a eso empecemos por estos dos porque pueden ser muy beneficiosos para algún amigo entonces desde ya gracias por estar en este